Desde Guadalajara a Jalisco, la capital musical de México, transmite para todo el mundo, La Jaliciense Más Mexicana, www.lajaliciense.com Un canto a Jalisco buscando estrellas Perfume de Gardenia, tiene tu boca, perfume de Gardenia Una exposición musical comentando nuestro futuro mexicano Dime cantinero, tú sabes si le perras, a los cuantos trajos me olvido ver Porque él me cambió por una cualquiera Un canto a Jalisco buscando estrellas Descubriendo nuevos talentos de la música mexicana De mi México querido y mi orgullo sin igual Yo creo podemos ver el nuevo amanecer de un nuevo día Yo pienso que conmigo podemos ser felices toda la vida Si nos dejan, nos vamos a unir cerca del cielo Desde Guadalajara a Jalisco, la cuna de nuestra música Un canto a Jalisco buscando estrellas Hola amigos, amigos, desde Guadalajara a Jalisco La capital musical de México, José José Cruz Caudillo Amigos, los saludo con el cariño de siempre Desde esta bella y hermosa Perla de Occidente, amigos Una emisión más de este programa Un canto a Jalisco buscando estrellas Para llevarle lo mejor a nuestra música mexicana Sobre todo para llegar a su casita, amigos A su teléfono, a su computadora, a su televisor A todos los que estemos llegando por medio de la señal De precisamente de internet, de televisión, amigos Gracias a todos ustedes, amigos Gracias a toda la gente que nos veía en Puebla, en Canal 21 A todos ustedes, amigos, nos mandamos uno muy afectuoso A todos los amigos de San Luis Potosí, de Overde, Ciudad Fernández El Refugio A todos los amigos allá De nuestra casa, Sacualco, de Torres, Villa Corona A Catlán de Juárez, Los Pozos, Andrés Figueroa Bella Vista, amigos, amigos de las Barrancas también Amigos de Sayuela, Jalisco Le mandamos un saludo muy afectuoso a todos ustedes Gracias, amigos, amigos de Un Canto a Jalisco Canal 22, que sería Colima Saludos a mi querido amigo Mario Gaitán Que ahí andaremos por ahí Es una invitación precisamente A la cumbre allá en Colombia A la cumbre periodista de la CONAPE Le mandamos un saludo afectuoso a todos A todos mis compañeros de la CONAPE Bueno, también a todos los amigos También de Canal 4 de Ciudad Guzmán Amigos también que nos ven hasta Colombia Precisamente Canal 9 de Huachica, Colombia Bueno, a todos ustedes Y la gente que nos ve en Internet, amigos Gracias, le mandamos un saludo muy afectuoso A todos nuestros amigos Inclusive que nos dan sus opiniones Les agradecemos las opiniones Los saludos para todos ustedes, amigos De toda la comunidad de la Internet Que nos ve primero de nuestro canal en YouTube Amigos, le mandamos un saludo muy afectuoso A todos ustedes, amigos Y bueno, voy a presentarles ahora videos musicales Precisamente de grandes señores de la música mexicana Ellos son nada menos que Luis Alberto Morales El tenor de la canción También música, también videos musicales De Fernando Cardona Otro gran cantante Y también este gran intérprete De nuestra música mexicana Mi compadito Paco Saldaña Le mandamos también un saludo muy afectuoso Y también tendremos unos musicales Precisamente de él aquí Aquí en el programa Y también me pidieron acá en producción A ver caudillo Ahora también tú vas a cantar Quiero decirle a todos ustedes, amigos Que vamos a estar también Nos cantando allá en Cucula, Jalisco En Tresón, La Gallina Allí, amigos El día 27 de este mes de marzo Estaremos allá precisamente Presentándonos para Me gustaría cantar a ustedes, amigos Allí Este Amenizando sus alimentos, amigos Es un agravio bonito, amigos Con todas las medidas de higiene Que se requieren, amigos Con los amigos del restaurante La Gallina Marisco, La Gallina Allí en Cucula, Jalisco Próximo 27 de este mes de marzo Estaremos allá Este 16 de marzo También La Jaliciense Cumple 11 años Nuestro canal por internet 11 años de transmitir Nuestro programa por internet, amigos Gracias a todos ustedes También Tenemos también El festejo Bueno, festejo, amigos El aniversario también De los amigos Del 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 programa De Un Canto Jalisco Que pues ya Le estamos recorriendo Cada vez más No más Porque pues ya tenemos 11 años También de transmitir El programa de Un Canto Jalisco Aunque déjenme decirles Que el programa De Un Canto Jalisco Salió a partir del mes de enero Pero para marzo Se inauguraron Instalaciones De La Jaliciense TV Allá en nuestras instalaciones Allá del Centro de Guadalajara López Cotilla En el federalismo Fue tal Que lo fue Estudio de La Jaliciense Ahí empezamos a transmitir Gracias a los amigos Del canal Que tienen precisamente Que fueron A cubrir la nota Precisamente De ahí De la inauguración De La Jaliciense Y con grandes compañeros Periodistas también Bueno, ¿Qué les parece, amigos? Vamos a iniciar este programa Precisamente Disfrutando Nada menos Que la voz de mi compadre Paco Saldaña Él desde San Francisco Del Rincón, Guanajuato Aquí lo tenemos Tenemos sus musicales Con Paco Saldaña Aquí Aquí en Un Canto Jalisco Buscando estrellas Un Canto Jalisco Buscando estrellas Un Canto Jalisco Sí, señor Un Canto Jalisco Un Canto Jalisco Un Canto Jalisco Un Canto Jalisco El maestro Álvaro Querrillo Sí, señor Música Tanto tiempo Disfrutamos De ese amor Nuestras almas Se acercaron Tanto así Que yo guardo tu calor y por fuerza llevas ya sabor a mí, si negaras tu presencia en tu vivir, bastaría con abrazarte y conversar, tanta vida yo te di que por fuerza llevas ya sabor a mí. No pretendo ser tu dueño, no soy nada, yo no tengo vanidad de mi vida, doy lo bueno, soy tan pobre que otra cosa puedo dar, pasará más de mil años, muchos más, yo no sé si tenga amor la eternidad, pero allá tal como aquí, en tu boca llevarás sabor a mí. No pretendo ser tu dueño, no soy tu dueño, no soy tu dueño, no soy nada, yo no tengo vanidad de mi vida, doy lo bueno, soy tan pobre que otra cosa puedo dar, pasará más de mil años, muchos más, yo no sé si tenga amor la eternidad, pero allá tal como aquí, en tu boca llevarás sabor, sabor a mí. Un canto a Jalisco buscando estrellas. La señora María Lourdes, allá en los comunicados de prensa y todas esas cosas, se presentaba un espectáculo musical para descubrir nuevos, igual que nosotros, descubrir nuevos talentos. Ella tenía una academia, por cierto, la señora María Lourdes, allá en la Ciudad de México, en el Teatro de la Ciudad, por cierto, que los martes en la mañana, hacía un filtro, una selección de los posibles o de los futuros expositores de la música mexicana. Ahí fue cuando conocí a mi querido amigo Paco Saldaña, íbamos con mi compadre Jorge Serenata, mi estimado Jorge, adelante mando un saludo muy afectuoso hasta el estado de Hidalgo, Huitiapan Hidalgo, por cierto. Saludos a todos mis amigos allá de Huitiapan Hidalgo, de San Sebastián Hidalgo también. Y bueno, ahí conocí precisamente a mi amigo Paco Saldaña, que nos pasaba muchas anécdotas, y nos íbamos allá a cantar allá o a Aztepec, también. Había muchos lugares donde íbamos a presentarnos, amigos, y la verdad, fue una relación muy bonita, de mucha amistad, de mucho compañerismo, me gustó mucho, conocimos a muchos artistas en aquel tiempo. Y bueno, ¿quién iba a creerlo que después de 32 años de estar precisamente de que habíamos conocido, tenido la oportunidad de tener su amistad, amigos, vamos a vernos nuevamente aquí en el estudio. Bueno, no son 32 años, nos vimos como los 26 más o menos, porque mi compadre Paco empezó a venir hace como unos 6 o 8 años, yo creo que cuando mucho, y empezamos a tener precisamente la voz de él aquí, él es maestro de allá de Purísima de Rincón, Guanajuato, y le mandamos saludos a todos los alumnos, porque tiene una gran cantidad de alumnos, y de ellos precisamente han surgido grandes voces de allá de Guanajuato, precisamente de la Academia de Purísima de Rincón, de la Casa de la Cultura de Purísima de Rincón, Guanajuato, donde mi compadre Paco Saldaña es el maestro de música, precisamente de ahí, de esa Academia. Y bueno, vamos a tenerlo aquí nuevamente con los videos musicales. Ya estamos poco a poco preparando las instalaciones para tener nuevamente aquí artistas en vivo. Ya ven cómo está eso de las medidas de higiene que andan tomando acá en PMC Producciones, y ampliando las instalaciones para estar un poquito más cómodos. Bueno, ojalá que hagan pronto ya, muchachos, ¿no? Mi querido Rich, ahí está. Bueno, saludos para todos ustedes, amigos, amigos de allá también de Huichapan y Daigo, y de Purísima de Rincón, Guanajuato. Y vámonos, ¿qué les parece, amigos? A seguir disfrutando precisamente la voz de mi compadre Paco Saldaña, aquí, aquí en Un Canto a Jalisco, buscando estrellas. Un Canto a Jalisco, sí, señor. Un motivo del maestro Ítalo Pisolante para todos ustedes. Un motivo del maestro Ítalo Pisolante para todos ustedes. Una rosa pintada de azul es un motivo. Una simple estrellita de mar es un motivo. Escribir un poema es fácil si existe un motivo. Unos ojos bañados de luz son un motivo. Y me quedo mirándote a ti y encontrándote tantos motivos. Yo concluyo que mi motivo mejor eres tú. Y nada más un motivo, cachito, y nos casamos, ¿verdad de Dios? Unos ojos bañados de luz son un motivo. Unos ojos bañados de luz son un motivo. Unos ojos bañados de luz son un motivo. Y me quedo mirándote a ti y encontrándote tantos motivos. Yo concluyo que mi motivo mejor eres tú. Eres tú eres tú. Y nada más de nada, eres tú. Eres tú. Eres tú. Un canto a Jalisco buscando estrellas Por presumir a mis amigos les conté Que en el amor ninguna pena me arregla Que pa' probarte de tus besos me olvidé Y me bastaron unos tragos de tequila Les platiqué que me encontré con otro amor Y que en sus brazos fui dejando de quererte Que te aborrezco desde el día de tu traición Y que hay momentos que he deseado hasta tu muerte Acá entre los Quiero que sepas la verdad Hoy que a mi lado ya no estás No queda más que confesar Que ya no puedo soportar Estoy odiando sin odiar Porque respiro por la herida Acá entre los Siempre te voy a recordar Hoy que a mi lado ya no estás No queda más que confesar Que ya no puedo soportar Que estoy odiando sin odiar Porque respiro por la herida Ay, Martín Ay, Martín Y no cabe duda Que también de dolor te canta Cuando llorar no se puede Acá entre los Acá entre los Quiero que sepas la verdad Hoy que a mi lado ya no estás No queda más que confesar No queda más que confesar Que ya no puedo soportar Que estoy odiando sin odiar Porque respiro por la herida Mi vida Acá entre los Acá entre los Siempre te voy a recordar Hoy que a mi lado ya no estás No queda más que confesar Que ya no puedo soportar Que estoy odiando sin odiar Porque respiro por la herida Un canto a Jalisco Buscando estrellas De Cocula es el mariachi Y el mejor lugar para disfrutar Y festejar Está en el restaurante Mi gusto es de Cocula Jalisco Todos los domingos Disfruta de nuestra música en vivo Los mejores mariachis E intérpretes de la música mexicana Te atendemos con las más exigentes Medidas de higiene Para tu comodidad y confianza Contamos con el ar infantil Y amplio estacionamiento Y para tus reuniones Y convecciones Te ofrecemos un salón de eventos Para 400 personas Reserva Al 3777-73-3481 Carretera a barra de navidad Nº 144 Te esperamos en el restaurante Mi gusto es de Cocula Jalisco ¿Eres cantante de música ranchera? ¿Te gustaría tener un videoclip Y que se transmitiera en este programa? PNC Producciones Te ofrece la oportunidad de lograrlo A un costo muy económico Y al alcance de tus posibilidades Comunica del celular 33 14 57 38 60 En Guadalajara Jalisco Y aprovecha la oportunidad Que te ofrece PNC Producciones Comunicidad Media Comunicación Provoción Limitada Las mejores marcas a tu alcance Lady Sexy Gran Boutique Blusas, Shorts, Pantalones, Vestidos Y lencería de la mejor calidad Todo en un solo lugar Lady Sexy Gran Boutique Un canto a Jalisco Buscando estrellas ¡Jalisco, sí, señor! ¡Jalisco, sí, señor! Necesito olvidar Que te amé con locura Necesito ignorar Que ignoraste mi amor Necesito inventarme Aunque sea una aventura Para darles las flores Los besos, los besos Que eran para ti Aunque me duela el alma Me borraré tu nombre Aunque me duela mucho Me olvidaré de ti Aunque me vean llorar Y la gente se asofre Aunque me duele el alma Aunque me duela todo Me olvidaré de ti Necesito olvidar Que te ames ciegamente Necesito olvidar Un amor como tú Necesito inventarme a alguien muy diferente Parada en las flores, los besos, los besos que eran para ti Aunque me duela el alma, me borraré tu nombre Aunque me duela mucho, me olvidaré de ti Aunque me vean lloran y no, y la gente se asombre Aunque me duela el alma, aunque me duela todo, me olvidaré de ti Un canto a Jalisco, buscando estrellas Es nada menos que Fernando Cardona Un canto a Jalisco Una voz maravillosa que tiene mi estimado amigo, mi compañero Fernando Cardona También ya tiene muchos años que lo conocemos Oye, Fernando, me acuerdo, mi estimado amigo Fernando Cardona El caldo mandó un saludo muy afectuoso Hace unos años también, unos 30 años yo creo Él estaba conduciendo el elenco artístico Las presentaciones artísticas de un restaurante que se llamaba Guintitán Grill Aquí en Guadalajara Yo lo, estaba muchachillo El jovenazo, el cantante, Fernando Cardona Yo estaba cantando con Rosy Macías Una gran cantante que también se retiró ella del medio artístico Pero cantaba yo cuando ella dueto, éramos el dueto Rosita y José Un día voy a invitar a Rosy, a ver si Rosy quiere venir Ya es una señora, pues una señora Rosy Pero a ver si voy a invitarla si un día viene aquí a cantar Como cantábamos en aquel tiempo Éramos el dueto Rosita y José, que estábamos de moda Uh, el platico hace unos 32 años Y entonces fuimos a conocer nosotros Fuimos a pedir fechas en el restaurante Guintitán Grill Y ahí mi compadre, Fernando Cardona con Homero García Otro gran cantante Eran los que llevaban la agenda Y pues ahí me tocó conocer a Fernando Cardona Y sí, nos escuchó Andamos en audiciones como en aquel tiempo Y nos escuchó y les gustó como cantó Y cantamos Y nos dio fechas para presentarnos Ahí en ese restaurante, amigos Uy, desde aquel tiempo, imagínense Y pasaron muchos años con el tiempo también Gracias al programa de Un Canto a Jalisco Pudimos reunirnos Y es por eso que cuando empezamos el programa Déjenme decirles que mi compadre Mi amigo, mi compadre Mi gran compañero Toño Rojo Que él con el que yo seguido iba yo A platicar del proyecto de televisión Decía, pues ahora sí, Caudío Te vas a dedicar a buscar a todos los talentos A las estrellas Porque había muchos artistas Que en aquel tiempo que yo les había perdido la huella Esther María Había muchos artistas Que les había perdido la huella Ana Linda, que no se diga Lupita Jiménez Había muchos artistas Que ya hace años Que no los había visto Y de ahí surgió Porque el programa nomás iba a ser Un Canto a Jalisco Así, como programa Pero surgió precisamente De la idea De que me dijo Toño Rojo Dice, te vas a dedicar a buscar A todas las estrellas A ver, dónde las encuentras Y así fue como se le agregó el eslogan Buscando estrellas Así fue como Salió un Canto a Jalisco Buscando estrellas Y así Y me ha tocado De esa suerte, amigos Déjenme decirles De poder reunir A mis compañeros De aquellos años De los ochentas Cuando estábamos cantando En diversos lugares De aquí Guadalajara Y del país Que no se diga Este Me tocó hacer una Hora como quien dice Una búsqueda Y sin querer El programa de un Canto a Jalisco Volvió a ser El centro Donde empezaron a reunirse Los cantantes De aquellos años Y se saludaban Y decían Oye Hace años que no te vi Y así fue, amigos Gracias al programa De un Canto a Jalisco Artistas Se volvieron a ver Aquí en el programa Y volvieron a juntarse Volvieron a contar Las anécdotas Y por qué no Como que volvió A echarse A andar la maquinaria De la música mexicana Aquí en Jalisco Y volvió Otra vez Lo que es La 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 promoción De la música mexicana A nivel local Y poco a poco Se ha extendido Ahí me da muchísimo gusto Que lugares como Cocula, Jalisco Ya hayan nuevamente Integrado música mexicana En los restaurantes Ya Poco a poco Ahí va Aquí en la ciudad de Guadalajara En muchos lugares Lo están haciendo Hay nuevos valores De la música mexicana Que surgieron En estos días Digo, en estos años Como una de ellas Olga Andrade Y ahora es empresaria No nada más es Cantante Sino también es Gran empresaria Y yo le mando Un saludo muy afectuoso A mi querida compañera Olga Andrade Que tenemos un Un proyecto Para realizarlo Precisamente A corto plazo La verdad amigos Ya sí Y ahora que nos dieron Ya luz verde Para poder Festejar Un aniversario De un canto a Jalisco Estamos ya Y ahora sí ya Con números Y letras Ya para tener El festejo De el programa De un canto a Jalisco Va a tener reconocimiento Bueno Va a ponerse bonito Y el cual yo estoy contando Con todo el apoyo De mi gran compañera Que como les digo Ya es una empresaria Gran Mucha experiencia Como es Olga Andrade Y déjeme decirle Que Olga Andrade Pues yo tengo el gusto Y el honor De decirles Que nació precisamente En su carrera de televisión Aquí en el programa Un canto a Jalisco Así que Ha habido Muchas buenas Este Experiencias Bonitas experiencias Buenos logros En el programa Un canto a Jalisco Y bueno Que les parece Mis amigos Vamos a seguir Frutando precisamente De la voz De Fernando Cardón Aquí Aquí en Un canto a Jalisco Buscando estrellas Un canto a Jalisco Buscando estrellas Un canto a Jalisco Acepto Acepto Que me digan todos Que soy un demente Que vivo mencionando Que vivo mencionando Cosas Que no pueden ser No saben No saben Que la vida Un loco Una vez Diferente Que puede contemplar Que el alma Al anochecer Locura Que en el caso mío Es Muy importante Consigo ver en ti Al amante Que no he de alcanzar Y ansioso Por tener tus besos De pronto Como un loco muerdo Tu boca Que viviendo cuernos No podría besar No podría besar Locura Que en el caso mío Es Muy importante Consigo ver en ti Al amante Que no he de alcanzar Y ansioso Por tener tus besos De pronto Como un loco muerdo Tu boca Que viviendo cuernos No podría besar Y ansioso Por tener tus besos De pronto De pronto Como un loco muerdo Tu boca Que viviendo cuernos No podría besar Un canto a Jalisco Buscando estrellas Mar Antonio Let impulsar Un canto a Jalisco ¡Gresistos! Un canto a Jalisco Un canto a Jalisco No te digo lo que siento, si algunas veces vuelo lejos como el viento, si algunas veces lastime tu corazón. Por esta forma tan extraña de quererte, por ese miedo tan cobarde de perderte, por ser tan necio cuando tienes la razón, perdón por esas noches de desvelo, que te he dejado sola y sin mi amor, por todos mis errores y defectos, perdóname por ser tal como soy. Hoy, dime mi amor, ¿qué puedo hacer y demostrarte que eres tú toda mi vida? Dime mi amor, ¿qué puedo hacer y acariciarte el corazón todos los días? Dime mi amor, si todavía tengo esperanzas de que sigas siendo días. Amor, déjame amarte como tú lo estás queriendo. Te lo suplico, te lo suplico, con el corazón abierto, que se desgarra de tristeza y de dolor. Dime mi amor, perdón por esas noches de desvelo, que te he dejado sola y sin mi amor. Por todos mis errores y defectos, perdóname por ser tal como soy. Dime mi amor, dime mi amor, dime mi amor, ¿qué puedo hacer y acariciarte el corazón toda la vida? Dime mi amor, dime mi amor, si todavía tengo esperanza de que sigas siendo mía. Un canto a Jalisco buscando estrellas. ¡Jalisco, Jalisco, sí, señor! De Cocula es el mariachi y el mejor lugar para disfrutar y festejar está en el restaurante Mi Gusto es de Cocula, Jalisco. Todos los domingos disfruta de nuestra música en vivo, los mejores mariachis e intérpretes de la música mexicana. Te atendemos con las más exigentes medidas de higiene para tu comodidad y confianza. Contamos con el arín infantil y amplio estacionamiento. Y para tus reuniones y convenciones te ofrecemos un salón de eventos para 400 personas. Reserva al 3777-733-3481, carretera a barra de navidad número 144. Te esperamos en el restaurante Mi Gusto es de Cocula, Jalisco. ¿Eres cantante de música ranchera? ¿Te gustaría tener un videoclip y que se transmitiera en este programa? PNC Producciones te ofrece la oportunidad de lograrlo a un costo muy económico y al alcance de tus posibilidades. Comunícate al celular 3314-5738-60 en Guadalajara, Jalisco. Y aprovecha la oportunidad que te ofrece PNC Producciones, publicidad media, comunicación, promoción limitada. Las mejores marcas a tu alcance. Lady Sexy Gran Boutique. Blusas, shorts, pantalones, vestidos y lencería de la mejor calidad, todo en un solo lugar. Lady Sexy Gran Boutique. Desde Guadalajara, Jalisco, la capital musical de México, transmite para todo el mundo, La Jalisciense, más mexicana. www.lajaliciense.com Un canto a Jalisco, buscando estrellas. ¡Un canto a Jalisco, sí señor! Despacito, muy despacito, se fue metiendo en mi corazón. Con mentiras y cariñito, la fui queriendo, con mucho amor, despacito, muy despacito. Me dijo cosas que nunca oí, y sabiendo que no era bueno, le di mi vida sin condición. Y hoy que quiero dejarla de amar, no responden las fuerzas de mi alma. Ya no sé dónde voy a parar, porque yo ya no puedo olvidarla. Despacito, muy despacito, me dijo cosas que nunca oí. Y sabiendo que no era bueno, le di mi vida sin condición. Pero todo, todo se acaba, la dicha grande también se va. Y nos deja, no más recuerdos, recuerdos de ella, que no vendrán. Y hoy que quiero dejarla de amar, no responden las fuerzas de mi alma. Ya no sé dónde voy a parar, pero yo ya no quiero olvidarla. Un canto a Jalisco, buscando estrellas. ¡Jalisco, sí, señor! Gracias, amigos, amigos de un canto a Jalisco. Bueno, a mí también me toca participar, la verdad. Me gusta bastante cantar y déjenme decir, amigos, que me ha tocado la suerte de estar cantándoles a las damas en cuestión de las serenatas. Me han contratado para llevar a las serenatas a las damas. Y para mí es un honor, porque dentro de nuestros reportarios, la gente que me conoce y que me ha visto cantar, sabe que yo mi género es el bolerista, canto muchos boleros y sobre todo de los de la época pasada, que dijéramos de nuestros padres todavía de eso, y me gusta cantar. Y hay canciones como la de Señora Bonita, que casi nunca falten, en todos los eventos donde me he presentado, siempre me buscan y me piden precisamente la canción de Señora Bonita, mía. Y hay muchas canciones que la verdad me gustaba mucho interpretar. Yo le agarré ese corte de voz a un gran artista que en aquellos años existía, como fue Emilio Galvez. La gente de mi camada, un poquito más arribita que yo, sabe quién es Emilio Galvez. Y si no, búsquelo en YouTube. YouTube es la magia de la historia de la comunicación. Ahí vamos a ver quién fue Emilio Galvez. Un gran bolerista, amigos, después de Javier Solís, creo que fue el único bolerista que logró llevar la música del bolero ranchero a la cúspide del éxito. Y yo aprendí de él cuando estaba yo cantando, en aquel tipo yo cantaba música paripiave. Imagínense, platico de hace unos 30 años. Entonces, pues nos topábamos en algunas ocasiones, Emilio Galvez y yo coincidíamos en el mismo restaurante, porque había mucho trabajo, había muchos lugares, por cierto. Y entonces, cuando coincidíamos, yo le decía a mi amigo Emilio, pues con todo respeto voy a cantar las canciones, porque él cantaba precisamente la de Señora Bonita. Urge en aquel tiempo también empezaba a cantar ya, porque empezaba apenas, estaba de moda en aquel tiempo. Pero había muchísimas canciones, amigos, muchísimas. Mucho corazón, que no se diga, muchas canciones. Y me gustaba cómo las cantaba Emilio Galvez. Le dije a mi estimado amigo, voy a cantar con todo tu permiso. Y me dice, amigo, que hoy día está para que usted las cante, amigo. Que por cierto, yo una vez me acuerdo que me dio una lección y la hacía con Sebana Ahorita. Una ocasión que nos presentamos en un restaurante, aquí en Guadalajara. Y yo le dije, de esas veces que te agarran los nervios, y dije, oye, me dice Emilio, ¿qué te pasa amigo Caudillo? Digo, no sé amigo, pero me asomé al restaurante, estaba más o menos lleno al restaurante. Y digo, me siento nervioso, y mira, me temblaban las manos. Y me pone la mano aquí en el hombro, y me dice, amigo Caudillo, disfrútalo. Porque el hombre tiene, el cantante tiene que sentir nervios. Y esos nervios se dominan en el escenario, como los charros dominan al potrillo, a la yegua, al toro bravo en el rodeo. Y vas a ver cómo lo vas a disfrutar, y así fue. Salía al escenario, pues hasta la mano me temblaba así. Recuerdo que había un, una vez que decía cantar, que me ponía, la mano me temblaba, hasta el conductor me agarró la mano para que no me temblara. Bueno, pero así, ya cuando, una vez que dominé el escenario, porque fue un pánico escénico, no, me sentí como pesa en el agua, la verdad me gusta bastante disfrutarlo. Y me dijo, el día que dejes de sentir, me dijo Meliuga, el día que dejes de sentir nervio, retírate porque ya no sirve para cantar. Ahí dice que amigos, inclusive ahora, cada vez que entro al escenario aquí a Nacet, pues los nervios afloran, y la verdad, pues nos dan algunos ataques. Nervios sí, y nos ponemos impacientes a veces, pero son nervios que podemos dominar. Y bueno, gracias a esas palabras de mi amigo Emilio Gálvez. Y de ahí es como yo surgí precisamente cantando música de boleros, el cual me gusta interpretar a ese amigo. Hoy te voy a interpretar otras canciones más, pero antes quiero mandar un saludo a todos los amigos, los equipaleros de allá de Sacoalco de Torres. Saludos para todos ustedes, mis amigos, e invitar a la gente que ya podemos salir, hay que ir a visitar Sacoalco de Torres. Entonces, esas vacaciones hay que ir a disfrutarlas en grande y sobre todo en familia. Vámonos a Sacoalco de Torres, ¿qué les parece amigos? A disfrutar precisamente esa bonita plaza, la calidez de la gente, esas níveis de espadas que venden en la plaza, amigos, riquísimas, se las recomiendo. Y también amigos, pues conoce uno a los talleres equipales allá, talleres equipales que hay en Sacoalco de Torres. Entonces, va a ver usted cómo se elaboran, cómo se fabrican artesanalmente los equipales, amigos, como eso que tenemos aquí. Y bueno, y también, ¿por qué no? Disfrutar esos taquitos enchilados típicos, torteados típicos de allá de Sacoalco de Torres, los taquitos enchilados. Muchísima gente va precisamente nada más a desayunar esos taquitos riquísimos. Acompáñenme, por favor, a disfrutar estas otras bonitas canciones que con todo gusto se los voy yo a interpretar, ¿sí? Aquí, aquí en Un Canto a Jalisco, buscando estrellas. Un Canto a Jalisco, sí, señor. Hoy no más, esta bonita canción del recuerdo. Qué bonitas canciones. Qué bonito tiempo. Qué bueno que Sacoalco de Torres. Me engañé, injustamente, tú ni él lo sabes. Los celos me vuelven loco y poco a poco te vas de mí. Eres ingrata, yo no merezco que así me pagues. Ay, fiel cariño, que únicamente siento por ti. Promesas de amor eterno, tú me juraste. Y fuiste mi consentida, toda mi vida, mi adoración. Puedo matarte cuando supiera que me engañabas. Pero no puedo, le faltan fuerzas al corazón. No, 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 no. Todas mis ilusiones. Y ya se han muerto mis esperanzas sin tu querer. No fue posible lo que soñaron dos corazones ¿Por qué me engañas, cobardemente, falsa mujer? 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 Un canto a Jalisco, buscando estrellas De Cocula es el mariachi y el mejor lugar para disfrutar y festejar está en el restaurante Mi Gusto es de Cocula, Jalisco Todos los domingos disfruta de nuestra música en vivo, los mejores mariachis e intérpretes de la música mexicana Te atendemos con las más exigentes medidas de higiene para tu comodidad y confianza Contamos con el área infantil y amplio estacionamiento Y para tus reuniones y convecciones te ofrecemos un salón de eventos para 400 personas Reserva al 3777-73-3481 Carretera a Barra de Navidad número 144 Te esperamos en el restaurante Mi Gusto es de Cocula, Jalisco ¿Eres cantante de música ranchera? ¿Te gustaría tener un videoclip y que se transmitiera en este programa? PNC Producciones te ofrece la oportunidad de lograrlo A un costo muy económico y al alcance de tus posibilidades Comunica en el celular 33 14 57 38 60 en Guadalajara, Jalisco Y aprovecha la oportunidad que te ofrece PNC Producciones Comunicidad Media Comunicación Promoción Limitada Las mejores marcas a tu alcance Lady Sexy, Gran Boutique Blusas, shorts, pantalones, vestidos y lencería de la mejor calidad Todo en un solo lugar Lady Sexy, Gran Boutique Un canto a Jalisco, buscando estrellas ¡Un canto a Jalisco! ¡Sí señor! Por el día en que llegaste a mi vida Paloma querida Me puse a brindar Y al sentirme un poquito tomado Pensando en tus labios Me dio por cantar Me sentí superior a cualquiera Y un puño de estrellas Te quise bajar Y al mirar que ninguna alcanzaba Me dio tanta rabia Me quise llorar Yo no sé lo que valga mi vida Pero yo te la quiero entregar Yo no sé Si tu amor la reciba Pero yo te la vengo a dejar Me encontraste en un negro camino Como un peregrino Sin rumbo ni fe Y a la luz de tus ojos divinos Cambiaron mis penas Por dicha y placer Desde entonces Desde entonces Desde entonces Desde entonces Desde entonces Desde entonces Paloma querida Mi pecho he cambiado Por un paloma Yo no sé lo que valga mi vida Pero yo Me la quiero entregar Yo no sé Si tu amor la reciba Pero yo La vengo a dejar Un canto a Jalisco Buscando estrellas Es nada menos que Luis Alberto Morales Una gran voz Mi respeto Mis estimados amigos Porque es una voz Que trae una Trae de esa voz de escuela Hay que reconocerlo Es una voz de escuela Una voz muy bonita Que tiene mi amigo Luis Alberto Morales Y yo le agradezco A mi querida Compañera Paloma del Río Que ella nos Fue la que Me presentó Precisamente Con mi amigo Luis Alberto Morales Por cierto Fue un cumpleaños De Lupita De Paloma Perdón De Paloma del Río Que estuvimos ahí En su En su En su festejo Y ahí me presentó A Luis Alberto Morales Que bonita voz Se hacían bohemias Por cierto Mi querida Palomita Ya no hemos hecho bohemias Como en aquel tiempo Bueno no se podía Pero ya se puede Aquí somos los primeros Que vamos a hacer Palomita Esas reuniones Esas bonitas Tardes Noches Tardes Noches Bohemias Le mando un saludo También a mi querida Compañera Lupita Jiménez Hasta allá Hasta aquí Jalisco Bueno También Era de las Que nos juntaban Las presiones Para hacer esas bohemias Bonitas bohemias Amigos Amigos Yo le voy a agradecer A todos ustedes Amigos Que nos sigan acompañando En este programa Amigos Llevamos para 11 años Ya cumplimos Quiero decir 11 años Pero vamos para el festejo Poco a poco le voy a decir Ya pienso que la semana que viene Empiecen a correr a los flyers De los eventos Donde que vamos a realizar Precisamente Para festejar 11 años Donde el programa Un canto a Jalisco Sale con sus cámaras Hacia otros lugares Desde Sayula Y iremos grabando El programa Un canto a Jalisco Para que se vea Precisamente 11 años De transmitir Este programa Amigos Mi nombre es José Cruz Caudillo Yo le voy a pedir Amigos Que se queden aquí Con lo mejor De su programación Gracias a todos A ustedes amigos Gracias por acompañarnos Y voy a invitarlos A que se queden amigos A disfrutar precisamente La voz De Luis Alberto Morales No le cambien No le cambien Vámonos directamente Con Cerberto Morales Aquí Aquí en un canto a Jalisco Buscando estrellas Un canto a Jalisco Buscando estrellas Un canto a Jalisco Síguenos Por la lejana montaña Va cabalgando un chete Va a gasolito en el mundo Y va a ser Ensegando la muerte Ciesa en el pecho una herida Va con su alma destrozada Quisiera perder la vida Y reunirse con su amada La quería más que a su vida Y la perdió para siempre Por eso lleva una herida Por eso busca la muerte En su guitarra cantando Que pasa noche sincera Hombre de guitarra llorando A la luz Lleve las estrellas Lleve y se pierde en la noche Y aunque la noche es muy bella Él va pidiendo a Dios Que se lo lleve con ella Por eso busca la muerte La quería más que a su vida Y la perdió para siempre Por eso lleva una herida Por eso busca la muerte Por eso lleva una herida Por eso busca la muerte Un canto a Jalisco buscando estrellas Jalisco 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 mis besos, y así pasaron muchas, muchas horas. Cuando llegó la noche, apareció la luna, y entró por la ventana. Qué cosa más bonita, cuando la luz del cielo, ilumió tu cara. Yo me volví a meter, entre tus brazos, me querías decir, no sé qué cosa. Pero callé tu boca, mis besos, y así pasaron muchas, muchas horas. Cuando llegó la noche, apareció la luna, y entró por la ventana. Qué cosa más bonita, cuando la luz del cielo, ilumió tu cara. Yo me volví a meter, entre tus brazos, me querías decir, no sé qué cosa. Pero callé tu boca, mis besos, y así pasaron muchas, muchas horas. Y así pasaron muchas, muchas horas. Un canto a Jalisco, buscando estrellas. Un canto a Jalisco, buscando estrellas. Un canto a Jalisco, buscando estrellas. Un canto a Jalisco, las si pasaron muchas horas. Un canto a Jalisco. Un canto a Jalisco, de su mano, la luz del cielo. Un canto a Jalisco, buscando estrellas.